El Escuadrón Verde del Grupo Terna realizó la captura de tres integrantes de la presunta banda criminal Los Raqueteros de Santa María, en el asentamiento humano Javier Pérez de Cuellar, en San Juan del Urigancho. Lo llamativo de esta captura es que esta presunta banda estaría involucrada en el cobarde robo que sufrió personal del MinSA, mientras realizaba una campaña de vacunación en Mangomarca el pasado 15 de octubre. Así lo informó el jefe del Escuadrón Verde, Coronel Carlos López Aedo. Y estas motos con las que se estaban raqueteando por todo el cono norte, hemos logrado a través de unos videos que se propalaron en diversos medios de comunicación, que fueron los mismos criminales que asaltaron a las dos enfermeras en Mangomarca el 15 de octubre. Se trata de Julio Tineo Chukimuni, Beatriz Zúñigatello y Víctor Gavidia Vásquez. Este último cuenta con dos ingresos al penal. Comentar que el líder de esta banda, identificado como Víctor Gavidia Vásquez, recién salió de penal del Urigancho a través de la terminación anticipada. Hizo una conversión de pena, dos veces preso en un penal y nuevamente se encuentra dirigiendo una banda criminal. En el lugar encontraron un cementerio de autopartes de los vehículos que robaban. Además, el coronel informó que incluso arrendaban las mototaxis que robaban con placas adulteradas.